Hoy en CineGital.tv seguimos con nuestra serie Migrando a Adobe Premiere a DaVinci Resolve y platicaremos acerca de la sincronización de audio y el trabajo multicámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Zámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy seguimos con nuestra serie Migrando de Adobe Premiere a DaVinci Resolve y vamos a resolver unos temas que son probablemente de los que más nos preguntan y tiene que ver con la sincronización de audio. Muchos de ustedes trabajan con el audio en una grabadora o en un dispositivo alterno y tienen que sincronizarlo con la imagen de cámara. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, obviamente a través de plugins, se puede hacer directamente en Premiere, etc. Y hoy vamos a ver la forma de hacerlo en DaVinci Resolve. Y el segundo tema tiene que ver con el trabajo multicámara. Muchos de ustedes también trabajan multicámara y quieren saber cómo se hace todo el tema de una secuencia multicámara, la sincronización de las cámaras y todo esto directamente en Resolve y es lo que vamos a ver en este momento. Antes de seguir, les recuerdo que tenemos la página en aprendedavinciresolve.com. Ahí tenemos todo el material de los cursos, los cursos oficiales de certificación en DaVinci Resolve, el curso oficial avanzado en corrección de color en DaVinci Resolve. Y aquí tenemos distintas opciones de pago. Dependiendo del país en el que ustedes estén, puede haber opciones de pago en meses sin intereses, en cuotas, en fin. Esto lo maneja directamente nuestro operador. Ellos, dependiendo del país en el que estén, les dan las opciones y en caso de que haya opciones de pago en parcialidades, lo pueden hacer ahí sin ningún problema. Entonces, vamos a irnos directamente a Resolve y vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Como lo comentábamos, mucha gente trabaja con el audio de cámara solamente como referencia y el audio de producción se graba en un dispositivo alterno. Puede ser una grabadora externa, en algunos casos utilizando algún micrófono como el Smart Lab de Rode se graba en un teléfono, en fin. Entonces, tenemos aquí un par de clips, tenemos aquí un clip de video. Vamos a reproducirlo para que escuchen más o menos de qué se trata. Obviamente el audio no es malo, es nefasto. Es el audio clásico grabado en el micrófono interno de una cámara. Obviamente es un audio que no nos sirve. De este lado tenemos el audio grabado en una, seguramente una grabadora o alguna cosa así. Vamos a reproducirlo. Obviamente este audio está muchísimo más limpio y es un audio que sí podemos utilizar. Es un audio utilizable y es un audio viable en términos de funcionamiento. Entonces, vamos a ver más o menos cómo hacemos esta operación. Entonces, vamos a acercarnos aquí un poco. Si yo quiero sincronizar esto, selecciono los dos clips, le doy clic con el botón derecho y tengo aquí una opción. Vamos a ver. Aparece aquí abajo. Que dice Autosync Audio. Vamos a reducir el zoom. Dice Autosync Audio. Vamos a darle aquí más adelante. Y tenemos varias opciones. Uno es basado en código de tiempo. Otro es basado en código de tiempo y adjuntar pistas. Otro es basado en forma de onda, basado en forma de onda y agregar pistas. ¿De qué se trata básicamente? Si utilizamos este basado en código de tiempo, se sobreentiende que tenemos que tener código de tiempo en nuestra pista de video y en nuestra pista de audio. En el caso de Waveform, simplemente vamos a sincronizar utilizando la forma de onda de ambos materiales. Que es prácticamente la forma más común, salvo que estemos en una producción profesional donde tengamos código de tiempo en nuestro archivo de audio. Estas dos opciones de código de tiempo y agregar pistas o la opción de forma de onda y agregar pistas, básicamente lo que hacen es que conservan el audio original del clip y nos agregan las pistas de audio limpio. Esto en algunos flujos de trabajo puede funcionar, en otros simplemente basta con hacer la sincronización. Entonces, en este caso, puedes irle basado en forma de onda o Based on Waveform, como lo tenemos aquí. Le doy click y listo. Es prácticamente instantáneo. Ahora, cuando yo tomo este clip, le doy a reproducir. Entonces, ahora ya está sincronizado sin ningún problema el audio con el video. Entonces, ya tenemos audio profesional en nuestro video. Entonces, como se dieron cuenta, es muy sencillo y es muy rápido poder trabajar y hacer la sincronización. Ahora, el segundo tema tiene que ver con multicámara. Aquí tenemos una serie de clips. Tenemos un... vamos a aumentar aquí el tamaño. En este caso, vamos a bajarle aquí un poquito un poquito el volumen. Son imágenes de un video musical. Vamos a reproducir aquí un poquito. Ahí tenemos un ángulo. Otro ángulo. Y aquí tenemos el audio limpio. Porque obviamente el audio aquí pues está bastante malito. De hecho, está... está súper saturado, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la sincronización de estos materiales. Pero vámonos un poquito más allá. Y tenemos aquí un ángulo adicional y tenemos muchos ángulos adicionales aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí tenemos... tenemos una... una serie de materiales. Todos estos están grabados en el mismo momento. Pero inician y terminan como en la mayoría de las secuencias multicámara en un tiempo diferente. Ahora, aquí es importante vamos a mencionar dos escenarios. El primero de los escenarios aquí tenemos las cámaras independientes. Entonces, yo selecciono aquí tengo cámara 1, cámara 3 y cámara 10, por ejemplo. ¿Ok? En este caso de más ángulos tengo dos cámaras 2. ¿Qué significa? Que mi cámara 2 empezó a grabar, luego se detuvo y luego siguió grabando. ¿Ok? Entonces, tenemos cámara 0.2 parte 1 y cámara 0.2 parte 2. Esto es importante en los ajustes que vamos a hacer ahorita. Si yo me meto aquí a la sección de metadata, vamos a seleccionar metadata y selecciono aquí clip y selecciono la opción que dice shot and scene. Aquí en la parte de abajo me dice que el nombre de la cámara es URSA 02. En este caso este es material grabado por Blackmagic. La cámara es URSA 02. Si me vengo aquí a la parte 2 me dice URSA 02. Si me vengo, por ejemplo, aquí a la 4 me dice URSA 04. Entonces, es importante que si nosotros tenemos media de la misma cámara que estuvo iniciando y deteniendo de forma simultánea, tengamos alguna forma de poder identificar a través del número de cámara qué clip corresponde a qué clip y ahorita vamos a ver la razón de por qué. Entonces, yo tomo aquí, vamos a seleccionar múltiples carpetas y en este caso tengo todos estos ángulos y tengo la pista de audio. ¿Ok? Entonces, yo selecciono aquí todos estos ángulos. Estamos viendo que en total tengo 10 pistas de video más una de música y lo que quiero hacer es crear una secuencia multicámara. Entonces, ¿cómo creo una secuencia multicámara? Simplemente le doy click con el botón derecho y aquí selecciono esta opción que dice Create new multicam clip using selected clips. Es decir, créame un clip multicámara utilizando los clips seleccionados. ¿Ok? Le doy click y me aparece aquí esta nueva ventana. Y esta nueva ventana me dice ¿cómo quieres que se llame? Vamos a ponerle aquí multicam y aquí me dice velocidad en cuadros por segundo. En este caso tenemos 24. La forma en la que vamos a sincronizar y aquí tenemos distintas opciones. Podemos sincronizar por punto de entrada, por punto de salida, por código de tiempo, por sonido o por marcadores. En este caso vamos a utilizar sonido. No tenemos código de tiempo preciso, entonces vamos a utilizar sonido. El tipo de ángulo lo podemos tener aquí como secuencial, como ángulo o como metadata de la cámara. Entonces vamos a ponerle aquí metadata de la cámara y esta opción que tenemos aquí es lo que les decía que es súper importante. Detectar clips de la misma cámara. Entonces, en este caso como ese clip que tenemos viene, está dividido pero es de la misma cámara, tenemos que darle aquí y me dice cómo vamos a detectar la media que viene de la misma cámara. En este caso tenemos la opción de seleccionar por el número de cámara, por el ángulo, el número de reel, el número o el nombre de reel o la carta. En este caso vamos a utilizar número de cámara y tenemos la opción aquí de mover los clips a una carpeta nueva. Entonces, esta la vamos a deshabilitar, en este caso si ustedes quieren hacer lo pueden hacer y le digo crear. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ya me creó una secuencia perfectamente sincronizada. De hecho, pueden ver en el momento en el que yo la selecciono, vamos a movernos aquí un poquito más adelante, pueden ver que yo ya tengo una secuencia perfectamente seleccionada y perfectamente optimizada con 12 ángulos en total. Así de fácil y así de rápido. Prácticamente instantáneo. Ahora, le digo aquí créame una nueva línea de tiempo. Vamos a ponerle aquí video. Y nos venimos aquí a la página de edición. Y aquí es súper importante aquí si se fijan tenemos el clip multicámara que nosotros acabamos de crear. Ahora, ¿cómo puedo empezar a switchear esta información? Aquí, lo que es súper importante es que determinemos de entrada en esta parte de abajo que nos vengamos a la parte de multicámara. de esta forma de esta forma esto nos habilita la opción de ir switchando. Entonces, si yo me muevo aquí, vemos que ahorita por ejemplo tenemos el audio activo pero todas estas cámaras están apagadas salvo la 12. ¿Por qué? Porque esta seguramente empezó a grabar al mismo tiempo. Conforme yo empiezo a avanzar vamos viendo cómo se van cómo se van activando las distintas cámaras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo primero que tengo que hacer es obviamente mi pista limpia de audio es mi cámara 1. ¿Ok? Entonces, en este caso obviamente la cámara 1 seleccionamos aquí mi audio le doy clic con el botón derecho y le digo switch multicam clip angle y verifico que estoy utilizando la cámara 1. ¿Ok? Eso significa que ese es el audio que voy a dejar porque es el audio de producción. Entonces, ¿qué es lo que voy a switchar? Básicamente voy a switchar los distintos ángulos. 1, 2, 3 hasta el 12. En la parte de aquí abajo yo tengo esta opción donde yo puedo elegir qué es lo que yo quiero switchar en el multicámara. En este caso me aparece un icono como de una película con una nota musical. Eso quiere decir que voy a switchar video y audio. Si yo me vengo aquí solamente voy a switchar video. Si yo me vengo aquí solamente voy a switchar audio. Entonces, en este caso voy a switchar solamente video que es lo que me interesa. Y como empiezo a switchar yo puedo trabajar en tiempo real. Vamos a bajarle aquí un poquito el volumen. Yo puedo trabajar en tiempo real e ir switchando utilizando los botones de mi teclado. Entonces, si yo presiono por ejemplo aquí estoy este sería el botón que corresponde a uno. Si yo me vengo aquí a dos hoy puedo ir cambiando entre las distintas cámaras. Entonces, aquí puedo ir cambiando contra play. Entonces, yo empiezo a reproducir y de esa forma yo ya hice todos los cortes y switche. Obviamente no hice un switcheo muy preciso simplemente hice el movimiento como tal pero si yo le doy a reproducir entonces de una forma muy sencilla yo puedo ir haciendo el ajuste obviamente e ir switchando. Ahora, en la parte de aquí yo tengo la opción de modificar cuántos ángulos. Obviamente en este caso tenemos 12 ángulos y pues dos ángulos es muchísimo. Entonces, probablemente yo no quiera trabajar o no pueda trabajar con 12 ángulos al mismo tiempo porque es demasiado para poder mantenerlo y a lo mejor quiero solamente nueva. Entonces, yo selecciono aquí mi cuadrícula y le digo 3x3 y entonces ahora me muestra solamente una cuadrícula de 3x3 y me muestra 9 ángulos. Pero puedo decirle que me lo haga a lo mejor de 2x2 etc. a irlo haciendo o irme hasta 16 que es la vista por defecto. Entonces, si yo quiero trabajarlo de esta forma lo puedo hacer y entonces yo puedo ir siguiendo y decidiendo qué hacer. Ahora, si yo quiero modificar algún clip que ya esté en mi línea de tiempo vamos a suponer a lo mejor esta toma que esta toma no me gustó. Simplemente ¿qué hago? Yo puedo seleccionar la cámara y hacer el switcheo o en su caso le doy click con el botón derecho y le digo switch multicam clip angle y en este caso vamos a decirle no sé por ejemplo la 7 presiono 7 y en automático cambio a mi pista número 7. Entonces, eso me permite hacerlo. Ahora, si yo quiero hacer algún movimiento con respecto a la edición porque a lo mejor entré muy pronto o me tarde mucho yo estos clips los puedo mover sin ningún problema mover mis puntos de entrada mover mis puntos de salida sin ningún problema y ajustarlo y de esta forma trabajar muy rápido y muy sencillo utilizando la opción de multicámara directamente en DaVinci Resolve. Pues esperamos que esta información les haya sido de utilidad como vieron es bien fácil sincronizar el audio es bien fácil trabajar en multicámara directamente en DaVinci Resolve un par de clics se sincroniza todo y listo. Pues si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas y les recuerdo si están interesados en el curso oficial de certificación en DaVinci Resolve pueden tomarlo directamente en aprendedavinciresolve.com Entonces es todo por hoy me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!